Aleluya Señor, gracias Señor amado, gracias Jesús ¿A dónde puedes ir? ¿Dónde puedes estar? ¿Dónde quieres que tú vayas? ¿Dónde puedes ir? Es mentira, no es verdad, nada vida que te hará Nada quieres, nada es tuyo, eres polvo y nada más ¡Propone tus conmigo! Eres polvo y nada, Jesús Eres polvo y nada más ¿Dónde quieres? ¿Dónde puedes ir? ¿Dónde puedes ir? ¿Dónde puedes ir? Eres polvo y nada más ¡Una más más! Eres polvo y nada más ¡Propone tus conmigo! ¡Propone tus conmigo! ¡Propone tus conmigo! Nada tienes, nada es tuyo Eres polvo y nada más ¡Nadien puede decir gloria, Dios! Gracias, Señor Te alabamos, amado No pienses escapar De la ira del Señor Profecias que has cumplido De otro amor cumplirse Con tu lluvia no me dirá Toda tarde así será Llamará tu cuarto y algo Si lo buscas al Señor Prepara tu osco, amigo Eres polvo y nada ¡Más suerte! Eres polvo y nada Nada quieres, nada es tuyo Eres polvo y nada más ¡Más suerte! ¡Más suerte! Eres polvo y nada más ¡Más suerte! ¡Más suerte! ¡Eres polvo! Nada quieres, nada es tuyo ¡Eres polvo y nada más!